¿Qué es la vacuna del COVID-19? Presidenta, hace algunos momentos el expresidente Vizcarra ha hecho de público conocimiento que se ha puesto la vacuna del COVID-19 él y su esposa estos hechos enardecen al pueblo, señora presidenta porque ese es el significado de este señor que ha primado el interés personal de él y la mentira permanente este señor ha puesto en el interés nacional en este momento las miles de muertes de responsabilidad de haberle interesado vacunarse desde el mes de septiembre y octubre y no importarle lo que es nada para los peruanos y hoy estamos padeciendo falta de camasusis, falta de oxígeno como lo dijimos en hora de la mañana y no es posible que el pleno del Congreso continúe sesionando frente a estos hechos y estos acontecimientos yo solicito, señor presidente como cuestión de orden que se convoque a una junta de portavoces para pedir la presencia de la ministra de salud 30 segundos para que concluya congresista y nos pueda decir que otros funcionarios se han vacunado porque no son voluntarios este tema que dicho sea de paso podríamos decirle como acto de confidencialidad se trastoca porque él ha reconocido que no se han seguido los procedimientos para ser voluntarios en consecuencia creo que tenemos que convocar a la ministra de salud y que nos diga la ministra de salud que otros funcionarios se han puesto la vacuna no es posible que actuemos de espaldas al pueblo frente a los hechos que están sucediendo y frente a las muertes que estamos teniendo todos los días por favor que se incorpore en la agenda la presencia de la ministra de salud en este momento para que nos pueda explicar y si no lo puede hacer el día de hoy que lo haga el día de mañana pero que venga a explicar quienes más se han vacunado para que el pueblo sepa la mentira que ha venido ocultando sus ministros que ha tenido en el momento que ha estado él en funciones gracias presidenta presidenta el angelito vuelve a aparecer el angelito al que todo el mundo quiere hacerle daño al que es un tocado un iluminado de Dios lamentablemente es un mitómano un miserable que tiene una mochila pesada pero esa mochila de los muertos de los peruanos que han muerto por no tener oxígeno por no encontrar una cama con UCI mientras el señor oriondamente camina por todo el Perú habiéndose vacunado si el señor hubiera sido parte parte de esos voluntarios téngalo por seguro que lo hubiera hecho a nivel nacional lo hubiera hecho conocer a nivel nacional en su mensaje de todos los días al mediodía o no recordamos que piensa que los peruanos no tienen pensamiento que el señor va a influenciar una vez más y a engañar y a engañar al pueblo peruano que se ha cansado de escuchar sus mentiras es un miserable un mitómano una persona que no debe no debe seguir en carrera señora presidenta invoco a la bancada de Somos Perú a que por un tema de reflexión por un tema de los 30 segundos para que concluya congresista gracias presidenta que no le dé un segundo más en esta carrera a una persona que ha hecho daño a una persona que está llevando una mochila de fallecidos de millones de peruanos que han fallecido producto de todo esto producto producto de todo esto producto de toda la 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 masacre de muertos por el afecto que ha ocasionado este señor que anda caminando por todo el Perú oriondamente y besando a todo el mundo dandole toda la a toda la mano porque está inmunizado mientras aquí nosotros seguimos luchando y seguimos protegiéndonos con nuestra magia una vez más nuestro país presidenta es testigo de como el expresidente Bacado por inmoralidad también hoy se evidencia que fue un traidor a la patria mientras que miles de peruanos luchamos contra el COVID en los hospitales del Perú profundo donde miles de asegurados mueren presidenta por falta de oxígeno el expresidente Bacado está inmune de razón hace campaña por todo el Perú cuando el señor es candidato para Lima sin embargo recorre todo el Perú esta es una afrenta al pueblo peruano presidenta y nosotros no podemos aceptar eso este parlamento uno de sus roles es hacer el control político porque representamos al pueblo y el pueblo es el soberano y el pueblo tiene que saber la verdad y hoy presidenta tenemos la responsabilidad de llegar a averiguar respecto a treinta segundos para que concluya congresista a esta infame actuación del expresidente Bacado presidenta yo me sumo a la cuestión previa se debe reunir la junta de portavoces hoy tenemos que sancionar a todos los responsables por eso la protegida del expresidente Bacado sigue en salud y el señor zagasti tiene que responder por eso porque miles de asegurados están falleciendo hoy día por covid y hay impunidad en salud hoy tenemos nosotros que hacer justicia presidenta gracias en realidad no tiene nombre ni adjetivo para ponerlo al señor Vizcarra ni merece decirlo expresidente es un mentiroso lo hemos dicho imagínense que tremenda mentira vuelve hoy a repetirse y por eso me siento contento de haber votado por la vacancia orgulloso y pena a los que lo siguen defendiendo estén ciegos la ministra de salud es la directa responsable es la directa responsable de estos actos de lo que viene sucediendo en el Perú ella se burla de los peruanos y es responsable de que las la vacuna no esté en el Perú y yo pido que esa ministra debe de ser censurada así como la premier no tiene nombre en realidad pero hay alguien que lo está viendo que Dios se encargue en realidad es indignante mientras nuestros hermanos cada día mueren gracias presidenta presidenta hoy día conocemos por qué tanto secretismo en las negociaciones para que pueda llegar las vacunas al país porque se ha buscado claramente presidenta beneficiar al mitómano expresidente vacado vacunándose y también se nota claramente que ha traficado con la vacuna para su esposa completamente de acuerdo presidenta con que hoy estén presentes la ministra de salud y la premier para dar explicaciones quienes más han accedido a ese privilegio que ha sido traficando por el expresidente inmensionable y vacado hay un dicho que dice que para la verdad del tiempo y para la justicia Dios yo lamento que una vez más este parlamento se vea la necesidad de atender un expediente que es un expediente de la corrupción que ha nacido de la corrupción que vive en la corrupción y que va a morir en la corrupción que es el expediente del señor Martín Vizcarra en esa línea la bancada de acción popular presidenta respalda el pedido realizado por el señor Manuel Merino para que se convoque una junta de portavoces y hacemos una exhortación además a la mesa directiva para que invite a la ministra de salud y a la premier de manera inmediata lamento repito que el congreso tenga que seguir perdiendo el tiempo en este caso pero no podemos dejar de ejercer un deber y una obligación constitucional que es la fiscalización hago un llamado además de manera directa y especial como vocero titular de la bancada de acción popular a la doctora Soraya Ábalos fiscal de la nación para que inicie de manera inmediata una investigación preliminar contra el señor Martín Vizcarra por los supuestos delitos cometidos una vez más se demuestra ante todo el país que es el tipo de presidente que teníamos un presidente que le mentía permanentemente a todo el país un presidente que se aprovechaba absolutamente el cargo señora presidenta para eso estuvo en palacio de gobierno y finalmente aprovechando su cargo para sus beneficios personales los cuales hoy día el pueblo peruano debe tomar posición debe conocer con claridad y también debe sancionarlo en las calles debe sancionarlo en la sur la señora presidenta concuerdo plenamente de que desde el parlamento incluso se abran las investigaciones en las negociaciones que hicieron por las vacunas señora presidenta que hoy día millones de peruanos lo necesitan señora presidenta estamos sorprendidos estupefactos e indignados por las expresiones del expresidente Martín Vizcarra en el sentido que se ha puesto la vacuna realmente me sumo a las palabras de congresista Manuel Merino y el resto de colegas que hemos conversado sobre el tema de hacer una junta de portavoces y parar digamos este pleno suspender este pleno para poder tener aquí presente en el Congreso de la República a la premier Violeta Bermúdez y a la ministra Pilar Macetti porque ella nos tiene que dar muchas explicaciones sobre el tema porque no es simplemente que te aplicas digamos una inyección con una probable vacuna es todo un procedimiento se tiene que firmar un consentimiento informado y luego de eso tomarse periódicamente dosajes de sangre para ver anticuerpos queremos saber el expediente que dice y por qué se ocultó esta información importantísima para todos los peruanos 30 segundos para que concluya congresista sienta no podemos permitir que se nos mienta necesitamos explicaciones ya así que por favor le pido que se invite a la ministra de salud y a la premier Violeta Bermúdez para que nos expliquen sobre este tema que es un tema importante y de interés público muchas gracias señor presidente